No tiene personalidad jurídica ni tiene forma de nombrar a nadie. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de las características de los que van a intervenir tienen que ser organismos formalmente constituidos. Y estamos hablando que no son los que eligen. Primero son los que vigilan y luego son los que proponen. Son los que filtran para que no haya intereses partidistas. ¿Quién decide? Es el Congreso del Estado. Porque así está en la Constitución General de la República. Y así está el proceso federal. La diferencia y el gran logro de Nuevo León es que en Nuevo León sí participan los ciudadanos. En el sistema federal no participan los ciudadanos. Hay una comisión ciudadana que nada más participa en el comité coordinador. Es todo lo que hace. Aquí en Nuevo León se logró que los ciudadanos a través de procesos abiertos donde puedan participar desde sindicatos, gremios, asociaciones, asociaciones de vecinos, universidades, colegios de profesionales, puedan participar para que estén representadas las organizaciones civiles de las diferentes secciones o sectores de la sociedad. Pero entonces pareciera que haya cierta confusión, ¿no? Porque el gobernador está hablando de que es un grupo de notables, así los calificó, quienes estarían determinando quiénes serían el próximo fiscal general de justicia, quién sería el próximo fiscal anticorrupción, quién será el próximo fiscal especializado en delitos electorales, así como un magistrado de justicia administrativa. Yo creo que es importante que distingamos entre notable y elitista, porque hay muchos ciudadanos notables de todo tipo. Entonces, los notables van a ser ciudadanos que van a ser seleccionados para participar en base a sus méritos, no en base a un premio o a una amistad, o no, no van a ser porque son amigos de alguien, van a ser porque va a haber un proceso, y van a ser, esas personas, puede ser cualquier ciudadano neolonés que sea propuesto por organización. Ahora, ustedes son un filtro, es decir, no está en ustedes la decisión. No. Lo que yo entiendo es que es el Congreso del Estado. El modelo federal no prevé la elección del fiscal general de la República por elección popular. Y el sistema nacional anticorrupción nos dio una puertecita, porque los sistemas de los estados podemos tener sistemas equivalentes, pero no nos podemos ir más allá de lo que hay en la Constitución. En la equivalencia, logramos tener el mejor sistema nacional a nivel estatal, porque somos el único Estado que hasta el día de hoy ha permitido que los ciudadanos se involucren en el proceso. Somos el único Estado en que los ciudadanos son capaces de proponer candidatos. No nos podemos ir más allá de la Constitución General de la República. Tenemos que acotarnos, hay límites. Si se va a una controversia constitucional, como lo anuncia el gobernador del Estado, ¿qué pasaría con la ley que crea el sistema total anticorrupción recientemente creada esta misma semana? Mire, los diputados pueden hacer varias cosas. Entrar a la controversia, pueden ajustarla, pueden hacer muchas cosas. Nosotros no somos la autoridad. Es bien importante que el público sepa que nosotros somos personas que dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Desde octubre del año pasado, cuando vimos lo que estaba pasando a nivel nacional, con un sistema que no iba a operar y la prueba ya está, no ha podido nombrar al fiscal anticorrupción, el primer fiscal general de la Nación pretende que sea el que esté en funciones cuando entre el sistema. Es decir, el presidente quiere tener un procurador, un fiscal por los próximos nueve años. Aquí no queremos que pase eso. Pero esto entonces pareciera que lo está retrasando, ¿no? Mire, yo lo que pediría encaricidamente es que primero justifiquemos cada propuesta. Es decir, si la elección debe ser elección popular, ¿cómo vamos a resolver las preguntas que hicimos? ¿Cómo se van a seleccionar los candidatos? ¿Podemos impedir que impidan los partidos? ¿Estamos dispuestos, el pueblo de Nuevo León, a gastar otra vez en elecciones? ¿A financiar? O sea, ¿cómo podemos hacerle para que cueste menos? O sea, que respalde lo que dijo el gobernador. El que se respalde para analizarlo y que se analice académicamente. Y que no tomemos resoluciones con el estómago. Hay que tomar resoluciones con el derecho en la mano. La sociedad ya está cansada de que no se pueda hacer nada contra los corruptos. Por ejemplo, ¿por qué no le damos publicidad al hecho de que ya se va a incluir una extensión a la ley de extinción de dominio para que el que preste su nombre puedan ser privados de sus bienes? ¿Todo el progreso que se está proponiendo está centrado en si es elección popular o no? ¿Por qué cree usted que el gobernador tenga esta postura? Yo, sinceramente, creo que esa respuesta la tiene que dar él. Yo lo que creo es que desde esta oportunidad que tenemos, creemos que lo importante es abrir un diálogo. ¿Pero ustedes lo han buscado o qué no? Bueno, hemos ido a la Secretaría de Gobierno, fuimos. ¿Y cuál es la que se llama? Lamentablemente la postura ha sido desde el inicio esa y no se discutió lo demás. Es decir, si esto no era así, lo demás no se iba a discutir. O sea, no porque no. No porque no. Y no obstante que nosotros solicitamos que se nos entregaran una propuesta y que se justificaran y se contestaran esas preguntas sobre bases constitucionales, sobre qué número, sobre si iba a haber financiamiento, cuánto tiempo y horas. No se contestaron jamás las preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes como integrantes de esta coalición anticorrupción? Nosotros vamos a seguir trabajando para que las leyes secundarias se terminen. Hay otras leyes más. El tema de la estructura del sistema estatal anticorrupción para que sea el mejor de México, nosotros como ciudadanos vamos a seguir trabajando. ¿Quiénes integra una coalición anticorrupción? Mire, somos grupos diversos, no puedo nombrarlos todos, somos alrededor de 19. Ya han habido publicaciones, pero hay universidades, hay colegios de profesionistas, hay cámaras, hay asociaciones, hay ciudadanos en lo particular que están formando parte. Y desde octubre del año pasado estamos trabajando en esto. No somos un grupo improvisado, es decir, y tampoco pretendemos ser la voz de la sociedad. Somos una voz de la sociedad, pero somos una voz organizada. Nunca en la historia del Estado de Nuevo León se había logrado que todas las organizaciones, o al menos un buen número de ellas, se unieran con un objetivo común. ¿Por qué? Porque todos en el café estamos cansados de lo que está pasando. No, pues sí, pero ya acá lo están haciendo, ¿no? Pero a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar. Puede ser que esto esté mal, pero a ver, ¿por qué no me das una propuesta concreta, fundada, de algo mejor? Y si es así, pongámonos en el debate y busquemos la mejor solución. Pero al final de cuentas, ¿qué tenemos? ¿Abatir la corrupción o seguir ganando tiempo? Nosotros vamos a seguir trabajando. No nos vamos a meter a debates estériles. Y si en un momento dado hay una puerta para dialogar, aquí estamos. Y estamos todos juntos para sentarnos a platicar con quien sea, para lograr ese objetivo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias a nadie, Benítez. Gracias y un saludo al público. Ojalá que se haya entendido nuestra postura. Muy intentivo. Gracias por estar con nosotros, licenciado Salvador Benítez. Continuamos con este otro tema. El alcalde de San Pedro.